Vean, ¿cómo le parece? El hijo de uno, un hija montañero, y cuenta día domingo, fríjoles, chicharrón y todo, y este, mire vean, ah. Conoce al hijo mayor de Rigo y a su anterior pareja, y conoce cómo comparten juntos. Pocos saben que Rigoberto Urán ya tiene experiencia en el papel paternal. Matías es su primer hijo, pero poco se sabe de él, lo que sí es cierto es que no es hijo de Michel, y se engendró antes de iniciar el noviazgo con su actual pareja. El ciclista antioqueño de 36 años tiene dos hijos, Matías y Carlota, pero la mamá de su primogénito no es muy conocida por los medios. La herencia de Rigoberto Urán no será solo para Carlota, su hija que nació en este 2021. Pese a que es ella a la que más muestra y con la que siempre está en sus redes sociales, ella no es la única hija del colombiano. Antes de estar con Michel Durango, Rigo tuvo una relación con una mujer llamada Tatiana, con la que tuvo a Matías y lo mostró en redes sociales acompañado de su esposa y su segunda hija. Así es, el hijo mayor de Rigoberto se llama Matías Urán y es fruto de una relación pasada del ciclista. El niño nació en el 2011 y se la lleva muy bien con la actual pareja de su padre. Todo indica que el niño vive y pasa la mayor parte del tiempo junto a su madre. Para relajarse ante la que sería la oportunidad de su vida, a su compañero de la educación, una joven promesa del ciclismo europeo. Contó que vendría a visitarlo a Michel, la vista sería el lunes, el día donde descalgo y pasar como corredor de experiencia. Según el libro de Andrés López que cuenta la biografía del ciclista, la noticia fue inesperada para Rigo en su momento cuando se preparaba para correr la vuelta al país vasco 2011 del 4 al 9 de abril. Desde ese momento, las peleas con Michel se intensificaron porque, aunque la esposa del antioqueño entendía que ahora tenía una responsabilidad mayor, también sabía que Tatiana aún sentía cosas por Urán y un niño en el camino haría que se vieran mucho más. De hecho, explica el libro, Tatiana llamaba varias noches a Michel, pero sin decirle una palabra. Hasta que un día decidió hablar, y prácticamente le echó la culpa de que su relación con el ciclista hubiera terminado, provocando un momento de mucha tensión entre ellas. En ese entonces, pese a que estaba a mitad de temporada, a Urán le tocó explicarle a Tatiana que no quería nada serio con ella y que estaba enamorado de Michel, para que esta situación no interfiriera con su relación que ya lleva 11 años. Lo cierto es que no hay muchos detalles acerca de Tatiana, pero lo que sí se sabe es que pasa más tiempo con Matías que Urán, ya que el calendario del ciclista es complicado y cuando más comparte con su hijo es cuando está en Colombia. Sin embargo, según se muestra en las redes sociales, Matías igual pasa tiempo con su papá, con Michel y con Carlota, su hermana, ya que el deportista ha subido varios videos en donde se ven jugando y disfrutando con total normalidad. ¿Cómo le parece? El hijo de uno, un hijo de montañero y está, día, domingo, fríjoles, chicharrón y todo. Y este, mire, vea. No, este pelado porque salió con ese hígado. Que no le gusta el fríjol, qué pena. Y este país, no, 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 estamos en la olla con estos pelados. Eh, qué pelados pa' más por la comida. Mire, vea. No, no le hagas nada así. También se ha podido evidenciar por publicaciones de la actual esposa de Urán, que incluso ambas, tanto Tatiana como Mishao, comparten tiempo juntas y comparten pasiones de Matías, el hijo mayor de Rigo. Aquí podemos ver cómo se le cumplió el sueño al primogénito de Urán, y fue poder ver su equipo de fútbol. Favorito, en las imágenes podemos ver a Tatiana, a Michelle, a Matías, y a Carlota, veamos. Y también Rigo publicó un video donde vemos a su hijo Matías compartir con los jugadores de fútbol del equipo favorito de su hijo. Él es duro, él es duro. Porque traba. Y aquí algunas imágenes de Rigo, su hijo y personalidades del fútbol colombiano. Al parecer al hijo de Rigo le encanta el fútbol. Cabe resaltar que el hijo mayor de Rigoberto Urán no es del matrimonio con Michelle Durango, sino de la anterior pareja de Urán. A Rigo y a su familia un caluroso abrazo. A ustedes gracias, queremos conocer tú qué opinas de esta bonita relación entre las familias. Acompáñanos a vivir nuevas experiencias de Rigo. Gracias, hasta pronto.